bueno señores como ven los creep eso es los amantes de las krypton en cali les voy a mostrar una krypton que está súper bonita vamos a mostrarla esta es la moto de uno de los líderes de las crypto en cali llamado los crents no amador y una amador y uno amador y uno amador y uno amador Bueno señores Como ven esta Krypton FI Es FI No es Krypton 2 Es una Krypton FI Les voy a mostrar Pues los venenitos que tiene Tiene su cuerpo de aceleración Más grande Cuenta con una culaca Heavywiz 4 válvulas Está arreglada Está al 200 Pero eso no es una moto de carreras Eso es una moto Para calle Solamente queda el dueño Uno de los líderes de los Krypt Adam Kali Decidió Prestar la moto Para ensayarla pues En la pista Tiene llantas de goma Pues que estos son Ya llantas de otra Digámoslo así De Flacosi Voy a quemarlo así De Flacosi Tiene este disco Tan grandote que tiene Tiene su mordacita Original Y bueno Estos accesorios Muy bacana la moto Le quitaron los direccionales Pero todo le funciona Tiene Tiene Closs Manual La moto me dicen Que tiene su pito normal Enciende normal Ahí tiene un pito Ahora la vamos a prender Es el sistema de Closs Vuelvo y les recuerdo Es una Krypton FI No es Krypton 2 Acá pueden ver el exhausto Flacosi este lo hicieron No sé Este lo hizo La puntera importada Ah listo Flacosi ya hace lo que es Ese full system Hasta acá Y esta puntera Ya es importada Esto lo pueden encontrar ¿Cuándo o qué? En Scooter High En Scooter High Fue ahí haciéndole A la publicidad Scooter High Vean la moto Le quitaron pues Lo que es Esto Cuenta con llantas de goma Ya les dije pues Que eso Se lo colocaron Para Probar la moto Acá en la pista De los anillos Me parece que Esta Categoría Estas motos Me gusta mostrarlas Porque Creo que esta categoría De pronto más adelante Va a ser Una categoría muy fuerte Acá Bueno Tenemos este Esto que Pero este es de verdad O es de mentira Pare como una calcomanía Bueno Este es el bolsímetro No No Espere No le de Espere Que yo la voy a prender Espere Ahí está Una cosa Y que ya me la va a prender Oigan A este Entonces Miren pues La moto Y ahora sí Vamos a Encenderla Pues para que Ustedes la escuchen Enciende 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 normalita No tienen que uno Empujarla Ni nada Y ya funciona Y ya funciona Acá no tienes que meterle el resort Si es que se cayó Sí porque acá Estaba filtrando Y le cayó el resort Baby Haneaba mamacita Es una moto Que la armaron ¿Qué? Hace Tres días Hace tres días La armaron Y la vine a probar Acá en la pista Entonces Parceros Espero que les haya gustado Pues Pequenos videos Trato de mostrarles Las cosas Tal cual Como son Para los amantes De la cripto Ahí está pues Para que motiven Si desean hacer Sus Modificaciones Lo pueden hacer Con Los parceros La cosi Voy a mencionarlo También Merlín Porque aquí No hay rivalidad De nada En esta página No hay rivalidad De nada Ahí está Pues Para todos los amantes Y los gomosas De la cripto En Cane Y en Colombia Ales Pues De eso Te la voy a prender Otra vez Para que la escuchen Bien Voy a encenderla Miren Que viene Que viene Ayayay Comenten pues Cómo les pareció La moto La buena Los grip Miren 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 Miren